Pronto. Nacid en el Ande. La pandemia del COVID-19 ha traído consigo una y mil historias de vida. Los productores alpaqueros de nuestra zona también sufrieron el impacto de la pandemia. Nacid en el Ande. Nacid en el Ande. Mi nombre es Ceder, tengo 25 años. Soy periodista y quiero conocer la realidad de los productores alpaqueros. Sueños, emociones y esfuerzos en tiempos de pandemia. Como he contado, mi amigo Tomás quiere conocer sobre las transferencias de embriones porque aquí no hay mucha información. Mini documental sobre la realidad que sopesan los productores alpaqueros en la región Pula. Ay, joven. ¿Por qué está Chalina? Está hecho de fibra de alpaca, baby. Una producción de Abdeza, Radio, Onda Azul y Proinnovate del Ministerio de la Producción. empresas, trabajos públicos en la región. PNτικéiras, trabajos en la región Pula.